Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 6 de Agosto El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfeccionó de hermosura. Dios ha resplandecido. Salmos 50, versículos 1 y 2 Como seres creados, nos hemos ingeniado formas de medir las cosas o explicarlas. Tenemos la compulsión a medirlo todo. Sabes cuánto pesas, pero te gustaría no pesar tanto. Sin embargo, lo que determina tu peso es la fuerza de la gravedad. Medimos la distancia en centímetros, metros, kilómetros. Queremos saber qué tan lejos está algo con respecto al lugar en donde estamos en cierto momento. Y luego queremos saber cuánto tiempo se tardará en recorrer esa distancia. En segundos, minutos, horas y días. Tenemos diversas formas de medir las cosas. Puesto que todo es relativo, es limitado. Siempre puedes medir las cosas. Sabemos cuánto mide el sol, cuánto mide la luna, cuánto pesa la tierra, cuánto pesa el sol. Y otros cuerpos celestes. Podemos medir todas esas cosas y pesarlas, puesto que son finitas. Pero cuando se trata de Dios, no hay forma de medir nada en cuanto a toda su gracia, ni a ninguno de sus atributos. La gracia de Dios es infinita y está más allá de nuestra capacidad para medirla. Su gracia no tiene principio y por eso tampoco tiene fin. La misericordia de Dios es un océano divino, una marea sin límites, incomprensible. Lánzate en lo profundo, aléjate de la orilla e intérnate en la misericordia de Dios. A.B. Simpson Oremos Padre celestial, puedo medir lo que sea en mi mundo y explicar casi todo, pero no puedo medirte a ti. Tu gracia para conmigo es incalculable. Te alabo por medio de Jesucristo, mi Señor. Amén. 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 Amén.